y qué tal amigos espero es tan excelente el día de hoy hicimos este tipo de cajones para algunos muebles que tengo aquí en el taller como éste y también éste así que si te gustaría conocer una manera muy sencilla de hacerlo quédate hasta el final del vídeo antes de iniciar con lo que yo voy a hacer que en este caso es una plantilla me gustaría que dará que también hay diferentes formas de hacerlo podríamos hacerlo con pura caladora lo podríamos hacer con puro serrucho inclusive ni siquiera haríamos una plantilla si solamente quisiéramos hacer un frente de un cajón en este caso como van a ser varios considero que es importante o más que nada es más versátil invertirle unos minutos a realizar una sencilla plantilla para que después todo lo demás sea bastante rápido en este caso me voy a apoyar con un mdf de 18 milímetros o tres cuartos esto realmente no tiene tanta relevancia yo creo que a lo mejor desde 9 milímetros podría servirnos pero el que sea de 18 milímetros me va a ayudar a mí al final porque voy a agregar un par de aditamentos extra que a lo mejor no necesariamente se tienen que hacer pero a mí me van a servir entonces bueno este es mi mdf que mide 12 por 31 igual realmente estas medidas no son tan necesarias no son tan exactas más que nada y tenía aquí un sobrante de un proyecto anterior de una pieza con un corte a 45 grados esta yo la hice con una plantilla de sierra de mesa para cortes a 45 grados esto realmente no es tan estricto que sea 45 grados es la figura que va a tener ahora yo de esta pieza necesito dos entonces vamos a cortarla a la mitad y bueno ya con nuestras dos piezas cortadas que sabemos que son exactamente iguales lo que procedería sería podríamos pegarlas podríamos atornillarlas en este caso yo las voy a clavar para más rápido pero aquí es importante definir qué espacio queremos para meter nuestros dedos en este caso yo le quiero dejar 10 centímetros esto igual va a depender también si nuestros cajones no son muy largos pues puede que se vea mal una ranura muy grandísima oa lo mejor muy chiquita si los cajones son muy largos entonces esto como les digo es a consideración de cada quien en este caso como les digo yo voy a dejar 10 centímetros igual es algo aproximado no tiene que ser tan estricto le voy a poner dos clavitos ahí está igual y esto que quede al ras de la parte de arriba y ya por último un canto perfectamente recto igual lo voy a clavar ahí está esta es la idea principal ya de nuestra plantilla ya se le empieza a ver forma entonces vamos al siguiente paso aquí lo podríamos hacer ya sea con un router normal o con una mesa de router pero aquí sí vamos a necesitar estrictamente una broca o una fresa con rodamiento o copiadora como yo le conozco ya que lo que necesitamos es copiar esta figura que ya pusimos aquí previamente para que nos la traslade a esta pieza que va a ser la principal entonces yo me voy a ayudar con la mesa del router para más comodidad pero como les digo también con este se puede en este caso como el router que voy a ocupar es un router potente no necesitaré remover previamente algo del material ya que por ser igual mdf no creo que le cueste mucho trabajo poderlo remover si fuera un router de palma ahí sí sería estrictamente remover lo más que se pueda ahí está y ahora sí ya obtuvimos la figura que estábamos buscando quedó bien no perfecta esto pues es casi imposible lograrlo con una sierra caladora o con otra herramienta y ahora sí ya teniendo nuestra plantilla lista vamos a retirar la madera y ahí está no quedó bonita ahora el siguiente paso es encontrar el centro de esta pieza para que igual nuestros cajones queden centrados en este caso como la hicimos de 10 centímetros de mi centro es 5 listo bueno y a lo mejor más de uno se podrá preguntar vale la pena realizar una plantilla para poner el frente de un cajón y probablemente la respuesta sea no para uno no para tres quizá pero en este caso realizar plantilla porque no voy a poner nada más una sino que estos son seis frentes de un mueble estos son otros tres y tres más entonces vamos a hacer dos serranuras y con una plantilla me va a facilitar muchísimo muchísimo el trabajo lo primero a considerar en este caso voy a empezar con esta es cuánto mide nuestra pieza en este caso es de 59 centímetros marco una línea en la mitad en este caso vendría siendo 29.5 y apoyándome con una escuadra la voy a estirar un poquito hacia abajo nada más para hacerla coincidir con la plantilla ahí está ya que coinciden perfectamente los cantos de arriba trazo una línea y eso es lo que vamos a remover me voy a ayudar de la caladora para tratar de remover lo más que se pueda sin llegar a la línea ahí está y con un router y nuevamente con una broca copiadora vamos a remover el excedente nada más que para realizar esta operación ahora sí tenemos que prensar la plantilla ya que este material no lo podemos clavar como dije anteriormente tiene que coincidir los cantos y la línea central y también las prensas un poco alejadas para que no nos vaya a estorbar a la hora de pasar el router ya que ahora sí tengo bien prensado mi material voy a proceder a perfilar esto ok aquí no contemple algo y es que mi broca no llega hasta abajo esto no genera ningún problema ya que como tengo una referencia ahora la broca se va a recargar o va a pasar sobre esto que ya desbasté perfectamente y así de esta manera tenemos ya la ranura la verdad es que a mí todo este proceso de estar sujetando el material y viendo que no vaya a comer material abajo el banco todo esto no me gusta por eso es que decidí utilizar esta pieza de 18 milímetros y le voy a hacer unas ranuras para poder utilizar otro sistema de prensado muchísimo más rápido que obviamente va a agilizar todo el proceso voy a hacer la ranura con esta broca y así es como quedó la plantilla ahora ya con esta ranura se me voy a poder ayudar de las mismas prensas que utilizo en mi mesa de trabajo para sujetar los frentes de los cajones de una manera más rápida lo único que voy a tener que hacer es ubicar todos los centros prensar y fresar con la broca copiadora y ahora si ya con todo listo vamos a proceder a hacer las ranuras e y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este caso tres cuartos, mi broca no alcanzó a comer todo el material, pero no hay ningún problema. Y listo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.